¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! Pues en su espacio molesto, les reclama, se los dice, le dolió a la oposición y se fueron encima de él con esto, que les voy a mostrar a continuación. Pero, ¿qué defienden? Y lo digo con mucho respeto. Lo hemos aclarado en varias ocasiones, no se pretende desaparecer al INE, se pretende simplemente reestructurar y que sea mejor. ¿Pero defienden ahorita a un INE que es deshonesto? Le subí un video en su canal de pregoneros en donde el diario El País había dado a conocer información que estaban ocultando. 9 de cada 10 mexicanos están de acuerdo en las principales modificaciones contenidas en la iniciativa de la reforma electoral. ¿Eso es lo que defienden? ¿Señores, esto es por lo que están convocando una marcha para seguir con la mentira? Es desagradable lo que defienden. El mismo Joaquín López Dóriga explotó en su programa y comentó lo siguiente, lo que causó indignación en la oposición. Pues la reforma electoral que quiere el presidente López Obrador para desaparecer modificando al INE, desaparecer modificando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desaparecer los tribunales e institutos, si me permite, estatales, electorales, eliminando a los diputados plurinominales, bajando de 500 a 300 en la Cámara de Diputados, eliminando, bajando, reduciendo de 128 a 96 los senadores. ¿Todo para qué? Pues para tener control del Congreso, porque en el Senado no lo obtuvo en el 18, la mayoría calificada, y en la Cámara de Diputados lo perdieron las elecciones de 21. De funcionar el sistema como quiere el presidente, tendrían más que sobrada mayoría absoluta, morena, o sea, él, y sin rémora, y sin sus, entre comillas, aliados. Ha habido un rechazo de todos los partidos políticos, repito, menos los suyos. Hay un rechazo de la sociedad, me preguntaban a mí, oye, ¿vas a ir a la marcha del domingo? ¿No? Miren, me mandaron un video, que no voy a subir. ¿Por qué? Porque no sé quién está convocando. Alguien me decía, dice, pues, ¿estás convocando tú? No. ¿Quién hizo ese video y quién nos está convocando? Entiendo, la convocatoria y la causa, pero ¿quién está llamando? Porque nadie da la cara. Ese es el punto. A ver, no se puede combatir a lo que llaman un mal gobierno con una mala oposición. No, eso no va a ningún lado. ¿Y sabe qué? Una marcha. ¿Sabe qué va a ser la marcha, el presidente? Se va a reír y le van a decir los fifís, los conservadores y los neoliberales. Eso va a contestar. Aquí donde hay que apretar es básicamente a la bancada del PRI, a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que no vuelva a votar como votó, con la ampliación de la gestión de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública de 2024 a 2028. Iniciativa que además promovió el mismo PRI, siendo como reconocería después el presidente una iniciativa suya. O sea, se la pasó al PRI para que se la presentara. Que por cierto, la diputada que la presentó la premiaron. Es la actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango. Para que vean cómo son los precios y los que son diferentes, ¿no? Bueno, una de las voces que han tenido más ego y más peso tiene es la conferencia del Episcopado Mexicano, que agrupa, que colegie después a todos los otros. Pues ya, este, le mandaron un videíto para que lo pudiera pasar allí en su programa y que vaya a la marcha, pues ya les contestó a la oposición que no. Que primero formen, en pocas palabras, una oposición que valga la pena. Y si quieren culpar a alguien, que se vayan en contra del PRI. Ahí lo escucharon quienes fueron los traidores. ¿Qué hizo la oposición al ver esta postura de Joaquín López Dóriga? Donde dice que no hay una oposición fuerte y sobre todo no hay nadie que convoque. Le contesta a uno de los impresentables. Miren, a este que le gusta estar saltando de partido en partido, pero ahorita está en la oposición. Estimado López Dóriga, la propuesta de la marcha surgió de unidas. O sea, de Claudio X. González. Por ende, del PAN, del PRI y del PRD. Confluencia de seis organizaciones. ¿Seis? ¿Es el mismo que ha convocado esas seis organizaciones? Nada más que con diferentes nombres. O sea, son los mismos, en pocas palabras. La idea es que sea lo más abierta, plural e incluyente posible para que todas la hagan suya y se sumen a convocarla como organización. O individualmente. Sin protagonismos. Ah, caray. Lleva una prenda rosa, dice. Organizaciones que conforman unidos. Miren, Frente Cívico. Sí, por México. Sociedad Civil, Poder Ciudadano. Une México, Unidos por México. Y se están sumando muchísimas más. No, pues yo ahí nada más veo todas las que pertenecen a Claudio X. González, que es más de lo mismo. Porfa, ayúdame compartiendo este documento. Y les digo, eh. Dan pena ajena. Qué bueno que lo aclara, porque López Dóriga parece estar confundido a la hora de defender al INE. Le llegaba, le habrían llegado al precio. Fíjense. López Dóriga ya está vendido. Les digo que simplemente... Está la oposición ahora molesta porque no les ayuda. Esto es lo que les dije, eh. Una encuesta del propio INE muestra que nueve de cada diez ciudadanos están de acuerdo con las principales modificaciones. Pero presentaron el del Reforma y no esta. Que fue convocada, lo vuelvo a reiterar, por el mismo INE. Ahorita se las voy a presentar rápidamente. ¡Ah, caray! Se molestaron con Joaquincito y le aclaran las cosas, pero le dijo que no va a participar. Y se molestaron con él. Fíjense nada más, señores. Entonces, aquí les muestro esto que les había comentado. Esta encuesta, y aquí lo plantea. Dicho de paso, hoy te lo voy a mostrar. Voy a cerrar con este videíto para que le sarda más a la oposición. Esta es la encuesta que no ha presentado el INE. Aquí se las muestro. La mayoría de las preguntas, la ciudadanía quiere una reforma electoral. Destinar menos recursos a los partidos políticos. Es abrumador la respuesta del sí. El rosado más intenso es muy a favor. El más claro es a favor. Ahí ustedes lo pueden ver. 48, 45. Disminuir el número de diputaciones y senadurías a nivel federal. 38, perdón, 39 más 48. Reducir los recursos que se le otorgan al INE. 33 y 41, ahí prácticamente estamos hablando de 74%. Que los consejeros y magistrados electorales sean directamente elegidos por la ciudadanía. Miren, 78%. Ampliar el uso del voto electrónico. 58, perdón, 68%. Desaparecer los institutos electorales de los estados y tribunales locales. Entonces, fíjense ustedes nada más también cuánto están de acuerdo porque eso suceda. Estamos hablando del 36 y 17, 53%. Sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como único órgano electoral encargado de las votaciones. Ahí estamos hablando prácticamente del 52%. Y eso lo ocultan. ¿Y qué pasó ahí? No que muy democráticos. No que muy parciales. Lo que les conviene. Y es del propio INE, ¿eh? Que es lo más lamentable. Lo más lamentable. Ahora bien. Aquí les mando otra recetita al señor Joaquín López Dóriga. A ver si no se enchilan. Escuchen ustedes, señores. Escuchen. Pincha oposición. Pincha oposición. No existe. No existe. Pincha oposición. No existe. No hay duda, no. Que el único que marca y llena la agenda nacional es un solo hombre en México. El presidente López Obrador, ¿a falta de qué? A falta de una oposición. El más reciente movimiento, que no el último, lo hizo el presidente con este salto hacia adelante, abriendo la carrera presidencial para 2024 y desde su plataforma, Palacio Nacional, dando nombres y luego ampliando la lista de los presidenciales. A todos los del gabinete, los gobernadores, los dirigentes legislativos, a todos, todos, toditos, dijo presumiendo que tiene, como tiene, candidatos para dar y prestar, para echar para arriba, a diferencia de la oposición, ausente totalmente de la escena política. Ante el desastre del gobierno surge un... No, no, no. Ante el desastre de Vaz por México surge otro nuevo hombre. Esa es la verdad. No nos engañemos. Son los mismos, pero como ya reventaron el Vaz por México, ahora se llama Unidos. No cambia nada, ¿eh? Solo el nombre. ¿Y saben dónde van a ir? A ninguna parte. Porque son los mismos. Los mismos que fracasaron con Baco por México. Son los mismos. Y ahora quieren que siendo los mismos y haciendo lo mismo, con solo cambiar de nombre, este proyecto tenga vida propia y ex. Cuando se hace lo mismo, con los mismos el resultado es el mismo. Rompiendo, rompiendo lo que queda de la oposición, al darle el triunfo electoral que necesita a quien sea su candidato o candidata a presidencia. Parecía inalcanzable que los despojos de los partidos de oposición pudieran facilitarle aún más esa tarea, pero no cabe duda, son unos genios y lo están logrando. Yo creo que hay una sobrevaluación de este libro, El Rey del Cash, que publicitariamente lo hicieron muy bien, quedaron una expectativa que no cumplen, no la cumplen, ¿por qué? Porque le faltan son las pruebas. Repito, es un libro testimonial. Déjenme decirles que también va a ser, van a ver al sucesor, porque como va esto, el candidato o la candidata Morena, perdóneme, va a ganar la presidencia de la República en el sentido digital, gracias a esta quien, a la oposición. El señor Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador de la bancada de Moreno, ya no me quedan dudas, sí, tú no eres el candidato de López Obrador, por más que tú digas que sí o que eres su arma secreta. No, lo eres, Ricardo. Date cuenta que no lo eres, Ricardo. López Obrador ganó las elecciones de 2018 con el 53% de los votos, más de 30 millones de mexicanos ya en la presidencia. Y como electo, pues no hizo nada que no hubiera anunciado. El que diga que se engañó es que se está engañando. Repito, no hizo nada que no hubiera anunciado la cancelación del aeropuerto de Texcoco, sus obras emblemáticas del tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y su proyecto político, revocación de mandato, ofensiva contra el INE, incremento y extensión de sus programas sociales, entre otras acciones hoy de gobierno. Ante este caso, el presidente municipal, Benito Camelo, no responde nada ante el pánico que tiene la gente. Yo soy el apunto, presidente, que consignarnos al carajo es el modo castizo de mandarnos aquí en México a la chingada, sí. Misma ubicación, otro nombre. Pero no nos mande por decreto al carajo, presidente. Que no sea por decreto, que sea por decisión personal. A caray, pues andan enchilados los de la oposición. Nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando un agradable día. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal, señores, ya no nos mienten. La ciudadanía quiere una reforma electoral. Nos vemos hasta la próxima. Que sigan pasando un bonito día.